Hola chicos, estoy en lo alto del Castillo de Cote, en Montellano. Si queréis saber cómo he llegado hasta aquí, no os perdáis el episodio de hoy. Así que intro y empezamos. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Paco, esto es Motohistorias y vamos por offroad. Queremos subir al Castillo de Cote. El Castillo de Cote está en la zona de Montellano. Acabamos de pasar Montellano y nos hemos metido ya para intentar subir al castillo, que no sé si se puede subir con la moto, lo vamos a intentar. El Castillo de Cote es un castillo construido en lo que se llamó la Banda Morisca. La Banda Morisca es una frontera entre el Reino Nazario de Granada y el Reino de Castilla. Esta Banda Morisca se constituye a lo largo del siglo XIV. Un tiempo antes habían conseguido los cristianos derrotar a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Y por aquí a la izquierda, perfecto. Y desde entonces nos encontramos con que se construye una red de fortificaciones entre el nuevo Reino Nazario de Granada y el Reino de Castilla. Todo esto en la época de Fernando III el Santo y posteriormente en la época de su hijo, Alfonso X el Sabio. Y bueno, pues para la construcción de la Banda Morisca se reutilizaron castillos de época almohade. Pero también construyeron algunos castillos nuevos. Y el Castillo de Cote es uno de esos castillos nuevos. Entonces nos parece muy interesante, pues... Es por aquí para arriba. Muy interesante por ese motivo. Porque construyen una serie de castillos nuevos. Como este castillo es desde el principio, desde sus cimientos, es cristiano. Este castillo es un castillo de estilo gótico. Así que tiene arcos apuntados, tiene bóveda de crucería y... Madre mía, el agua. La calidad de aquí. Tiene bóveda de crucería y nos vamos a encontrar con un tipo de castillo que es único en España. No hay otro igual. Es un castillo que se dice tetralobulado. Significa que tiene cuatro capillas en forma de lóbulos. Que para entendernos un poco es una forma de trébol. Así que, bueno, estamos subiendo aquí al Castillo de Cote. Dicen que está abierto, que se puede visitar. Es el único castillo tetralobulado de España. Y además tiene, bueno, pues esas particularidades de que está construido en estilo gótico. Algo rarito porque por esta zona no hay muchas construcciones góticas. Madre mía. No hay muchas construcciones de estilo gótico en la provincia de Sevilla. Todo esto, la banda morisca de la frontera, como hemos dicho, con el Reino Nazarí de Granada. Será una frontera muy estable durante una serie de años hasta que, ya sabéis que en el siglo XV, a finales del siglo XV, los reyes católicos inician la conquista de lo que quedaba de Reino Nazarí de Granada. Los pueblos de aquí, de la zona, pues todos se llaman algo de la frontera. Como Morón de la Frontera, Arcos de la Frontera. Me tengo que cruzar para la izquierda. Madre mía. Uff, se me ha calado. Joder. Pues así que está esto revolín, ¿sí no? Nada más. Aquí el agua ha hecho su estrago. Yo creo que aquí la gente con el coche no creo que suba. No sé que sea con un 4x4. Pero bueno. Y como decía, que toda esta zona, pues eso, Morón de la Frontera, Alcote de la Frontera, un montón de pueblos que se llaman lo que sea de la frontera, es para la frontera con el Reino Nazarí de Granada. Bueno, pues seguimos subiendo. Todavía no hemos llegado al castillo de Cote. Guau, chavales. Guapo. Bueno, no se puede subir más, creo. Pues el castillo este ya ribota, ¿eh? Hay un pateo. Hay un señor pateo va a subir ahí. Uf, creo que hemos hecho algo fácil. Aquí que dicen que ni de coña suba con la moto, ¿no? ¿O qué? Subimos con... No, con la moto ahí va a ser que no. Con la moto va a ser que no. Pues aquí voy subiendo. Para el castillo del Cote, que tengo que dejar la moto ya abajo. Y por aquí no se puede meter la moto. Aquí voy con las botas de moto, así que me cuesta bastante trabajo subir. Pero bueno, si hago un poco de deporte. Y nada, ahora cuando lleguemos arriba os enseño el castillo. Y nada, que también quería agradecer a Safeguru, que me ha regalado esta sudadera. Es una sudadera de esparco. Y bueno, pues, si os mola la sudadera la podéis conseguir en su página web. Que os voy a dejar el link en la descripción. Así que nada, muchas gracias a Safeguru por la sudadera. Bueno, pues ya hemos llegado. Estoy un poco cansado. Bueno, aquí hemos llegado a la puerta del castillo. Si podéis observar esa ventana de Safeguera, esa puntada. Porque como hemos dicho, este castillo es de estilo gótico. Aunque sea arquitectura militar, pues hay muy poca arquitectura militar gótica en esta zona. Porque tanto Fernando III como Alfonso X el Sabio reutilizaron los castillos almohades que habían conseguido. Tras la expulsión de los mismos de la península. Así que bueno, vamos a ver si está abierto y podemos verlo por dentro. Bueno, las vistas, como podéis ver, son una pasada y se demita todo el territorio. Ahora entiendo por qué construyeron este castillo aquí. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos entrar. A ver. Pues está abierto. Oh, qué maravilla. Bueno, fijaos en el interior. Ahí estáis viendo la vuela de crucería con arcos apuntados. Tan característica de estilo gótico. Que es un poco lo que yo quería ver. Fijaos cómo tiene los cuatro pabellones. ¿Vale? Que hace que tenga esta forma, como hemos dicho, tetralobulada. ¿Vale? Como podéis observar, pues los nervios son de sillares, bien tallados, mientras que la vuela se cierra con ladrillo, complementería. Así que, bueno, la verdad es que es bastante impresionante. Es muy chulo. Vamos a ver si podemos subir arriba. Que hay una puerta aquí. Y a ver si somos capaces de subir. Vale. Pues está abierta. Madre, que aquí me mato con la puta. Y aquí estamos encima de la torre. Que pasada. Que pasada. ¿No me dejan salir por aquí? Yo sí voy a salir. Madre, espérate. Un minuto por debajo. Ahí va. Wow. Bueno, pues estamos al alto del castillo. Qué chulo. Muy chulo. Qué pasada. Las vistas son espectaculares, ¿eh? La verdad es que ha merecido la pena venir hasta aquí. Y claro, como estoy solo, porque es entre semana, pues nada. Todo para mí. No quiere nadie. Muy chulo. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ya estoy aquí abajo. Mirad, os voy a enseñar un truco muy tonto, pero que a mí me viene súper bien. Como que no llevo el toque para hacer off-road, pues me compré un candado de bici, que lo llevo siempre amarrado aquí a la estructura esta de las maletas. Y antes de subir, pues para un subito cargado he metido el candado por una de las mangas de la chaqueta y por el casco. Y lo he dejado aquí en la moto. Entonces, no sirve para mucho rato, pero al menos para dejarlo el tiempo que vas a pegarte el pateo y no cargar con los bártulos, pues viene súper bien. Así que bueno, ahí tenéis un truquillo. Bueno chicos, pues ya nos vamos del castillo de Cote. Espero que os haya gustado el castillo. Y bueno, vamos a ver si conseguimos bajar a por aquí sin matarnos. Que había bastantes reguelos de agua antes de la subida. Ya sabéis que las bajadas para eso, igual que además hay grava, pues siempre es un poco peligroso. Me ha encantado el castillo. La verdad es que estaba yo solito también porque, a ver, es entre semana. No os olvidéis a nadie, pero he venido entre semana a lo jubilado. Y me ha encantado. La verdad es que estaba súper chulo. Muy poca arquitectura gótica en Andalucía de estilo militar. Bueno, aquí, ojo, porque tenía que cruzarme y antes casi la lío, ¿no? Entonces, me voy a cruzar tal que aquí, por aquí. Perfecto, Paco. Muy bien visto, chaval. Y nada, sobre las novedades del canal, os tengo que decir que nos vamos a Marruecos. Bueno, más que nos vamos, me voy a Marruecos. ¿No voy a Marruecos en Semana Santa? ¿Parece? Estamos en enero, pues en marzo me voy para Marruecos. Nadie del canal, ¿no? Del grupo de Motohistoria se podía venir, así que finalmente me voy a ir con una empresa, ¿no? La empresa se llama Fossil Trips. A ver, porque la estoy liando. Vale. Uff. La empresa se llama Fossil Trips y es una empresa que se dedica a hacer viajes de esta aventura con la moto. Yo no lo conozco personalmente. Ya os iré contando cosas sobre la empresa. Y nada, que tengo muchas ganas. Y bueno, montan una especie de expedición, ahí estilo aventura que tiene que estar muy guapa. ¿Qué pasa? Pues que tengo que entrenar, como que estoy un poco oxidado con la moto, sobre todo por campo, pues tendré que ir pillándola estos días para hacer rutas de entrenamiento, para intentar llegar lo mejor posible a Semana Santa, ¿no? A la época de la ruta y, bueno, no ser el típico que se queda ahí último que tienen que andar esperando. Pero con conseguir el ritmo del grupo, perfecto. Así que ya os he ido informando, pero bueno, como novedad, en marzo, si no pasa nada, nos vamos a Marruecos. Esa oveja buena ahí. Nos vamos a Marruecos. Bueno, ya salimos a la carretera. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, que ya os haya disfrutado del Castillo de Cote, como yo. Y nada, que nos vemos pronto en los entrenos para Marruecos. Ya veis que esto no para, que esto sigue y nos vemos en la siguiente Motohistoria. Adiós, saludos.